¡Suscríbete! Crucible, que sigue en desarrollo en principio, y este New World, que está ahora mismo en versión Alpha, que es cuando hemos jugado esta partida que estamos viendo. Han sacado también en este tiempo de Grand Tour Game, hace un poco tiempo, pero bueno, ese era un juego episodico, no es tan grande como este, que este es un MMO Sandbox, además con toda la intención de ser un Sandbox. Y tiene bastantes elementos de los juegos de supervivencia, por ejemplo, al principio del juego llegamos a este continente del que no se sabe prácticamente nada y nos encontramos en la playa, no tenemos nada más que una ropa que está desgastada y bastante, pues eso, un poco manchada, un poco raída, entonces lo primero que hay que hacer es recoger madera y piedra para empezar a fabricar los primeros instrumentos que necesitamos para sobrevivir en este mundo. El juego está ambientado en el siglo XVII, y esto es algo que le da muy buen aspecto, tanto en los trajes, en las armas que se utilizan, en los escenarios, todo. Y utiliza el motor Lambert Jack, de Amazon, propio de Amazon, y este motor lo que hace es que utiliza todos los servicios de Amazon Web Services. Puede parecer una tontería, pero no lo es porque es la clave, porque todos estos juegos están diseñados para potenciar este motor y estos servicios. En este caso, por ejemplo, lo que hicieron, bueno, el juego tiene un aspecto gráfico espectacular, ya lo iréis viendo en los distintos escenarios, y lo que han hecho ha sido pensar en un gran mundo, pero sobre todo para que haya muchos jugadores. De momento está pensado para hasta 100 jugadores en un combate masivo, 50 contra 50, porque está pensado para que combatan dos gremios, dos guilds, pero más adelante se potenciará esto y se avanzará en muchos más jugadores, hasta 600 nos comentaron, utilizando los servicios de la nube de Amazon, que eso es un poco el principio. Pero como comentaba, el aspecto del juego es espectacular, me gusta muchísimo la interfaz, porque está todo muy clarito, sabes en cada momento lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, no es nada complicado y no te molesta nada para ver lo que te rodea. En este caso he visto que forma tan sencilla de crear un hacha, te la equipas y ya está. Como he dicho antes, Amazon Studios quiere hacer un sandbox, eso quiere decir que no va a haber NPCs, no va a haber una historia que hile todo el juego, sino que va a haber retazos de la historia sueltos por aquí y por allá. Quien quiera, se puede meter en un gremio desde el principio, quien quiera puede ir por libre todo el juego. Quien vaya por los gremios, pues tiene sus propios puestos y sus propias fortalezas, y quien vaya por libre tiene esto, que son una especie de santuarios, que es básicamente lo mismo. Hay unos cementerios que son puntos de guardado, porque los puntos de guardado normalmente son las hogueras, por eso hay que estar constantemente montando y desmontando hogueras, veréis toda la partida por sus hogueras por todas partes. Pero en estos centros se pueden practicar artesanías para elaborar objetos, para tener los materiales para elaborar objetos, se pueden comprar y vender objetos de otros jugadores. Y en los gremios, pues eso, ellos tienen sus propias fortalezas, tienen que reclamar la tierra, porque en el mapa hay zonas que puedes reclamar, entonces cuesta mucho dinero, eso es cierto. Si se reclama una tierra y ahí se construye la fortaleza, ¿qué debes defender de otros jugadores? Aquí es donde entra el componente político importante. En este caso se trataba de mostrarnos cómo era un gremio y sobre todo cómo era una batalla entre gremios, así que, pues bueno, metieron a todos los jugadores que estábamos probando la partida dentro de este gremio, de que al que pertenece esta fortaleza, aquí es donde nos dieron el equipamiento necesario. Este equipamiento indica la función que tú desempeñas en ese momento, porque tampoco hay clases, es decir, ya digo que el estudio quiere dar toda la libertad al jugador. Entonces, dependiendo de la ropa que tú te pongas y de los complementos que te pongas, perteneces a una clase o ejerces de una clase u otra. E incluso, claro, puedes hacer funciones mixtas y te pones parte de la ropa de un guerrero y parte de la ropa de un cazador, por ejemplo. Que es un detalle interesante que, bueno, da más libertad a los jugadores. Ya se ha declarado la guerra, vamos camino del otro gremio, pero bueno, por el camino nos encontramos con estos enemigos. Todos los enemigos que nos hemos encontrado en el juego tienen algún tipo de corrupción, unos en un grado mayor, otros en un grado menor. Y esta es una de las características del juego y de la historia de este continente que hay que descubrir. En este caso, bueno, como los personajes tienen un nivel altísimo, llevan un armamento súper potente, la verdad es que era un paseíto darnos una vuelta por aquí, pero hay partes que parecen bastante duras. Una vez que llegamos al campamento enemigo, que ya nos están disparando desde fuera, bueno, yo llegué un poco tarde porque me entretuve, haces la hoguera para, por si acaso mueres, venir aquí. Y bueno, los compañeros ya habían puesto unas cargas explosivas, porque lo primero que hay que hacer es romper la empalizada. Hicieron falta como tres cargas de esta y luego ya pasamos a la lucha del interior. Que bueno, en este caso, al no estar organizados, porque no utilizábamos el chat del juego, quedó un poco deslavazada, la verdad. Pero bueno, conseguimos ganar. Como ya he dicho antes, está en versión alfa, lo que quiere decir que todavía le queda mucho desarrollo por delante. Pero bueno, el aspecto que tiene es fenomenal, la interfaz yo creo que está bastante avanzada. Lo que se ve ahí, aparte de los objetos que llevas equipados en la hotbar, es arriba la barra de vida, que solamente aparece cuando estás peleando. Y luego tiene la barra de comida y de bebida, porque es otro elemento que tienen de supervivencia. La comida y la bebida no son necesarios para vivir, pero sí para sanarse más rápidamente. Y lo de arriba es la barra de potencia, que sirve tanto para correr como para lanzar cualquier tipo de magia, como la que utiliza el guantelete sanador que lleva el personaje en este momento. Esto es lo que os podemos contar de momento, lo que hemos visto. Cuando tengamos más información, hayamos podido jugar más en profundidad del juego, lo podréis ver aquí en el canal de YouTube de Vandal o en la web Vandal.net. ¡Suscríbete al canal!